¿Qué tal amigos? Bienvenidos y no puedo mirar a la cámara porque si no chocamos a un nuevo episodio del Proyecto Cheddar. Y claramente empezó diferente esto, ¿no? Vamos a hacer un blogcito. ¿Y por qué? Nos estamos yendo a Campana. Una hamburguesería de Campana es un amigo para mí. Así que nada, voy a ir a visitar su hamburguesería. Vamos a ver qué onda del potencial de Campana. Se llama Pekas Burger, el lugar. Tiene un localcito chiquito que lo puse hace poco, no más de dos meses. Así que nada, vamos a ver qué onda eso. Nos vemos en un ratito. Bueno, me la juego. ¿Qué nos están esperando? Después de una hora y media de viaje, tráfico a lo loco. Dios santo de la Virgen María. Por favor, señor cámara, recordame que esto no lo hacemos más. Esperemos que el video guste, esperemos que reciba mucho apoyo, muchos likes. Y valoren esto, negro, una hora y media. Ahí, pim pum pam, mamacita, leña para el carbón, boludo. Llegamos. Bueno, vamos a ver eso. Vamos. Y bueno, llegamos. Estamos en camino a Pekas. Fue un largo viaje de una hora y media, quizás más, poniendo primera, segunda, punto muerto y así hasta llegar. Creo que va a valer mucho la pena. Ya como les dije en el viaje, tengo muchas expectativas. Así que nada, vamos a ver qué onda y vamos al local. Y vamos a mostrar un poco cómo se hacen las hamburguesas y el localcito. Así que vamos. Y bueno, acá estamos, llegamos. Vamos a ver si se ve el cartel. Ahí va. Pekas. A ver, vamos adentro del local para ver qué onda. Igual desarmamos todo. Quiero que sepan que desarmamos todo para poder filmar. Y bueno, sacamos todas las mesas adentro. Pero bueno, tiene varias mesitas como esa que ven ahí. Tiene tres. Y la armamos afuera para que se vea más lindo el video. Ahí estamos, eh. Tiene la barrita con el menú ahí. Cocina allá. Ahí vemos al maestro. Ese. Ese es el tipo que hizo todo esto posible. Y bueno, ahora vamos a ir a la plancha y vamos a ver qué magia tira. Ese es el tipo que hizo todo esto posible. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a chuspirar a ver El olorcito que maneja Mirá lo que es el pancito Graba huellas Y bueno Pecasburger A ver Uy se ve jugosidad eh Ala una Ala dos Y alas No 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 El sabor que tiene esto Dios No buenísimo El pan Está buenísimo Súper jugosa Le voy a mostrar con otra después No no Es muy buena Muy buena Muy buen sabor Para ser medallón eh Tiene un sabor bien presente. Me la sube. Le tenía miedo a eso, pero no, tiene muy buen sabor. No, es buenísima, bro. Y voy a frenar acá porque tengo otras tres para mostrar. Y ya me estaba emocionando. O sea, me la voy a terminar en dos segundos. Así que la voy a dejar ahí. Me voy a controlar. Pero bueno, le voy a mostrar el pancito. ¿Cómo quedó? Apelmazado, como corresponde. Mirá acá adelante. Muy rico. Posta que el medallón y el pan de 10. Y bueno, acá tenemos la 2.0. Es una hamburguesa bastante clásica. Vamos a partir al dioma esta sí. Porque me puede llegar a voltear, pero mal. Qué lindo que se ve por dentro esto. Chusmia. No, 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 no. Bueno, esto tiene todos los ingredientes clásicos, ¿no? Y agregado de bacon también. Así que bueno, vamos a ver cómo está esta. No, muy buena. Tiene la sal justa al medallón. Posta, ni más ni menos. Está muy equilibrada. Algo que es obligatorio para mí en una hamburguesa. Si se pasa de topping o hay un sabor que tapa otro, ya me rompe los huevos. Pero esto está sumamente equilibrado. Muy buena. No falla, no falla. Creo que es muy necesario pedirse siempre una hamburguesita así clásica con toppings frescos. La rompe toda. El bacon está, pero como que no estaría tan presente. Quizás agregaría, no sé, una feta más. Como para que esté más presente. No lo estaría notando tanto. Pero el resto de la hamburguesa es un lujo. Muy buena. Y acá tenemos su versión de la Stacker. Pero esta trae aros de cebolla. Uy, la puta madre. Qué lindo. Qué lindo, Dios. Chusmeá. Probé la salsita sola y la rompí. Así que le dije, déjame probar la salsa y vemos. Y sí. No me dejó opción. Vamos a ver. Mmm. Muy buena. Muy buena. La salsa con ese gustito particular. Los aros le quedan muy bien. También me preocupaba. Pero no, le quedan muy bien. Mmm. 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 Muy, muy buena. Creo que esta podría ser una de las burger que me pediría como primaria. Igual me falta otra. Que es la que más sale de acá. Pero la doble cheese me gustó mucho. Esta me gustó mucho. En realidad todas están buenísimas, pero... Viste, siempre hay que elegir una. Es como que siempre te tenés que tirar por una. Mmm. Un lujo. Un lujo. Y bueno, algo que me di cuenta que, bueno, la vida del food is así. Ustedes seguramente no se dan cuenta porque le mandan play. Y aparezco yo comiendo hamburguesas que no saben qué pasó. Pero bueno, estas hamburguesas salieron hace 5 o 10 y se enfriaron un poquito. Pero ¿por qué les digo esto? Porque el medallón en sí es mucho más jugoso de lo que ustedes vieron en el video. Para que se den una idea de que, bueno, si se enfría un poquito, obviamente la jugosidad la pierde un poco. Pero es mucho más jugoso de lo que ustedes vieron. Esta es la pecadora. Una clásica hamburguesa. Si eso es clásica ya, porque muchos locales la venden. Que tiene cebolla crispy, bacon, alioli. Vamos a ver cómo está esto. No, no, no. El gusto de la carne me... Me gustó, ¿eh? Eso que me decía que canchereaba ahí, tenía razón, tenía razón. Mmm. Che, ¿el alioli lo hacés vos? Ok. Le preguntaba si el alioli lo hacía él por un tema de que sentí un gusto particular, rico. Y le sumo una banda. Le sumo una banda a esta hamburguesa. Muy buena, muy buena. Yo ya no estoy de pedir estas combinaciones con crispy. Pero bueno, a ver, la gente de acá la está pidiendo. Sale mucho. Y la tengo que probar, sí o sí. Mmm. Mmm. Esta combinación me hace acordar mucho a mis principios. Al principio de los videos comía hamburguesas así. Y nada, es como que me hizo volver, me hizo volver y me gustó, me gustó. Muy buenas, muy buenas. Así que bueno, amigos. Esperen, ¿eh? Ahora sí. Hasta acá el episodio de hoy. Bueno, joda de joda salió un blogcito, algo distinto para el canal. Estuvo muy lindo. Disfruté el viaje. Hermoso el viaje. Negro. Primera y segunda. No, pero valió, valió la pena una banda. Valió la pena una banda. Recomiendo mucho estas hamburguesas. Pongo las manos en el fuego. Nada. Si se van entre ríos, que se pegan una vuelta por campana, que está ahí pegadito. Vienen a probar estas hamburguesas que valen mucho la pena. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Chau.